dolor lumbar pollos pues hoy os traigo un vendaje con kinesio tape que va a hacer que vuestro dolor lumbar desaparezca bienvenidos un día más una semana más a fisio lúteo en vuestro canal de fisioterapia salud y bienestar el dolor lumbar antes o después te va a pillar no hay nadie a lo largo de su vida que no sufra un dolor lumbar este vendaje se debería de enseñar en la escuela porque porque va a hacer que tu dolor lumbar se alivie e incluso se elimine con que con tiras o vendas kinesio tape kinesio taping llamarlo como queráis vendaje neuromuscular vamos a hacer el vendaje que sé que lo queréis ver la técnica de kinesio tape consiste en la aplicación de unas tiras adhesivas que se adaptan al músculo y cuya textura y elasticidad proporcionan estabilidad sin restringir la movilidad esta técnica sirve para tratar lesiones musculares articulores neurológicas y ligamentosas hoy utilizamos gracias a nuestros amigos de spofi este kinesio tape de alto rendimiento que nos asegura elasticidad adherencia y transpirabilidad únicas calidad 100% fibras de poliuretano y algodón chicos cuando tengo un dolor lumbar que me viene a la clínica después del tratamiento a veces son inespecíficos no tenemos la idea muy bien de qué es me funciona un vendaje ligamentario en flor con kinesio tape que es una auténtica maravilla les hago a los pacientes que se muevan dándome una escala eva de dolor un 6 un 7 posiblemente les hago el vendaje y eso baja numéricamente 23 incluso cuatro puntos hacia abajo así que os voy a explicar cómo hago yo estás esta estrategia de vendaje de kinesio tape en flor técnica ligamentaria para que todos la conozcáis y podéis hacerla en casa lo primero que vamos a hacer es medir la estructura que vamos a vender a vendar que sería aproximada a esta cuando tengamos aquí esta estructura le hacemos un pequeño pliegue y ya sabemos por dónde cortar vamos a cortar una dos tres y cuatro pinchas iguales y luego lo aplicaremos de la siguiente manera ya tenemos nuestras pinchas de tape cortadas y medidas vamos a proceder a hacer el vendaje vamos a pedir a nuestro paciente que se incline hacia adelante más 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 ahí nos vamos a quedar nos vamos a fijar que el dolor es central y vamos a poner la primera cincha con su máximo estiramiento en la zona central aplicaremos y dejaremos las anclas sin poner de acuerdo vamos a hacer el siguiente anclas sin poner vamos a hacer el siguiente anclas sin poner y ahora veréis por qué lo llamo vendaje en flor dejando el dolor en el medio vamos a ponernos rectos eso es venga vamos para recto 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 haremos el resto del vendaje en las anclas sin ningún tipo de tensión eso es sin ningún tipo de tensión el ven agitó eso es eso es y eso es mirar me hace mucha gracia flexiona un poquito eso es ahí se queda bien pegadito me hace mucha gracia porque quedan estos pliegues estos pliegues los pacientes los interpretan como si se hubiese puesto mal el vendaje realmente la función mecánica que tiene el mensaje el vendaje para levantar la piel y hacer sus efectos neuro adaptativos para que deje de haber tanto dolor en la zona es precisamente que se levante la piel como estamos viendo vendaje que viene estupendamente bien para vuestro dolor en específico de lumbares chicos espero que os ayude este mande a este vendaje que podéis hacer en casa con ayuda de alguien lo podéis realizar y ver qué tal os va recordar este vendaje se deja entre 3 7 10 días máximo no tiene que picar debajo de la piel si pica lo retiráis si tienes mucho dolor de espalda acude al fisio no intente solucionarlo solo con un vendaje tenéis que estirar tenéis que tonificar tenéis que aplicar calor tenéis que hacer una serie de cosas si te ha gustado este vendaje este vendaje de alto rendimiento de mucha calidad pues dejamos en la descripción del vídeo del vídeo un enlace para ir a la tienda de spofi y así les echa una mano que son muy majete si nos han dejado el material para grabar el vídeo así que sin liarme más suscríbete dale al like que me han dicho que va mejor que un vendaje para el dolor lumbar y hasta la curación y más allá adiós adiós